Chancho, yo tenía esta misma en azul, pero esta está más nueva, babita. ¿Está más nueva? Yo creo que en parte de allá, porque no hace tanto no la usan. Oye, Chancho, todavía vas a seguir con la huincha esta. No me insultes a la nena, que estoy... Mira, qué nena, esto es una don, y tú, papi, deja estar metiéndome presión. Vete, hermano, termina eso, papá, termina eso. Lleva una hora ahí. Y aquí yo te tolame un paso porque esto está haciendo el pepá, la maconía, oye, que joder. Ustedes llevan tres horas aquí, hermano. Esto está nuevo, jadeador nuevo, tiene esto. Permiso. ¿Me puedes ayudar? Sí, no. No me gustan, ni así ofrecí estaré solo, mirándonos los ojos, porque perdiéndonos por un rato. Así como hacen todos. A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase En tu colore, hace que te espero se enamore Medita tu brilli como bailan mis canciones Cara bonita, mirada como de casa león Medita tu blusa también con mamones Tú me tienes a mí lleno más de ilusiones Loco por probarte, loco pa' que la morre Lo más que me gusta cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas, mami, tus anhelos Soy yo, mirándonos los ojos Pertiéndonos para un rato Haciendo más en todos A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Píntame tu nombre, José tu hombre Ya te dije dónde, pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo, fácil pude entenderlo Perdíte el control de tu cuerpo Solo falta un beso, para perder la calma Pero me pone a pego y la aventura no llama Tu cuerpo a lo de vos habla Sigo echándome fiero, la noche se hace a tarde Yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Intente besarla y me esquivo Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le quedaba el seguille Y me le pegué y le dije Solos Pertiéndonos los ojos Pertiéndonos para un rato Así como hacen todos A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Aunque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase J.G. Maldi Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que ronque La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Spina Record La única compañía Las demás son Rikapi En la Pinter Haze Todo era cuestión del tiempo Dilo tú How the pleasure coming soon How the pleasure coming soon